SISTEMAS DE ORDEÑO Los sistemas de ordeño han evolucionado con el tiempo, para adecuarse a cada explotación ganadera, con el fin de obtener un mayor rendimiento. Entre estos podemos mencionar, SISTEMA TÁNDEM es individualizado, en el cual las vacas se colocan una detrás de otra para ser ordeñadas de forma lateral. Cuando una termina, sale y es reemplazada por otra. Evitando que el nerviosismo sea transmitido al resto, mejorando la ergonomía y la calidad del trabajo. SISTEMA DE ESPINA DE PESCADO Las vacas son ubicadas en una hilera con forma de espina de pescado, con un ángulo de 30 grados con respecto al eje longitudinal del foso. El proceso de ordeño es rápido y cómodo, debido a que éstas ingresan a sus puestos para ser ordeñadas al mismo tiempo. SISTEMA EN PARALELO Este diseño permite un ingreso y salida individual. Aquí las vacas son ubicadas una junto a la otra. El proceso de ordeño es confortable y seguro, ya que existe un bajo riesgo de patada. SISTEMA ROTATIVO Está conformado por una estructura circular, en la que las vacas son ubicadas en cubículos individuales, para ser ordeñadas al mismo tiempo. Es una buena opción cuando se requiere ordeñar un elevado número de animales en un tiempo determinado. SISTEMA AUTOMATIZADO O ROBOT DE ORDEÑO Este proceso es llevado a cabo por un brazo robótico, que se activa una vez que la vaca ingresa de forma voluntaria y se cierran las compuertas. Este sistema se maneja por medio de controles especiales con seguimiento desde pantallas táctiles. La escogencia del sistema de ordeño más adecuado debe ser minuciosa y correcta, en especial cuando el objetivo es obtener mayor eficiencia y rentabilidad, en un ambiente que permita un ordeño más fácil y seguro. Agropedia, un contenido original de Agrotendencia TV.